Para un servidor es una ocasión de expresar mi enorme entusiasmo, júbilo, de que sea posible que hoy estemos observando el inicio ya, los avances de esta importante obra, Arena Mía, que es el objetivo principal, el estadio de tenis. Entonces, quiero decirles a ustedes que hace casi cinco años tuve oportunidad de hablar con Alejandro Burillo, a quien desde aquí le mando un cálido abrazo con todo mi afecto y reconocimiento por apostar, por creer en Acapulco. Y tuve la oportunidad de platicar con él porque pasaba en ese momento el evento del tenis del abierto mexicano aquí en Acapulco por una situación de crisis, por una serie de circunstancias que vivió el Estado y también de incumplimientos que hubo con quienes han venido organizando este evento. En este caso el Grupo Pegaso. Hablé con Alejandro Burillo y le hice el planteamiento de que como nuevo gobernador, que sería yo en breve, cumpliría los compromisos que no se habían cumplido y que además sería yo principal impulsor de que el evento de tenis permaneciera en Acapulco. He tratado de cumplir mi palabra hasta el máximo de mi capacidad y lo digo mirando a los ojos a Renata, mirando a los ojos a Seyed, a Raúl y por supuesto hoy con la presidenta municipal también conjuntamente hacemos lo que nos corresponde con la presidenta municipal Adela Romana, quien le saludo con afecto, con respeto, para que este evento tan importante salga adelante. Es sin duda, como lo expresé hace un momento que me entrevistaban, es un momento de celebración hoy y vamos a celebrarlo mucho, esperamos en enero del 2021 en que estemos recibiendo este estadio para el tenis, para otros eventos más. Es esta zona, una zona de un gran privilegio turístico, pero también deportivo. Hoy Acapulco tiene el atractivo de ser un centro de deportes de ciclismo. He observado, he ido observando, como los fines de semana, las temporadas vacacionales, se organizan grupos de 50, de 30, de 40 personas, jóvenes, adultos, niños, que toman sus bicicletas y se van hasta el río Papagayo o hasta San Marcos. Hacen la ruta de los 100 kilómetros y sin duda esta zona, Acapulco, tiene un gran atractivo turístico, pero también deportivo. Tenemos que pasar de que Acapulco sea solamente diversión, sea fiesta, a consolidar también el turismo deportivo en Acapulco. Y esto es una gran ancla, una gran ancla, el evento que cada año se hace del tenis. Yo quiero felicitar a todos, en verdad, porque vale la pena hacer un reconocimiento a quienes han puesto su parte. A Alejandro Gurillo, desde aquí, representado por Renata. También a Ceyer Resvani, que representa a don Juan Antonio Hernández, que ha apostado a Acapulco en los momentos más difíciles. Porque esta también es una obra que fue resultado también de un acuerdo de futuro, de presente y de futuro, entre Alejandro Gurillo y también Juan Antonio Hernández. Porque sabrán ustedes que este estadio asegura que durante 10 años, 2021, pues 2031 seguramente, el evento del tenis se haga en este lugar. Y esto es muy importante, da certeza, habrá sin duda atractivo para Acapulco. Porque hoy Acapulco tiene muchos atractivos, estamos muy cerca ya de la Semana Santa. Próximamente será la reunión bancaria, dentro de aproximadamente 15 días. Estará aquí todos los banqueros del país, cerca del lugar donde estamos. Posteriormente vendrá Semana Santa, que será, sin duda, un gran evento para nosotros. Nos ha ido muy bien en Acapulco, en Iztapas y Guatanejo y en Taxco. Los números han sido muy positivos. Aquí en esta parte, nosotros, además de lo que se ha hecho en Acapulco, se ha iluminado el Paseo de los Manglares, la costera Las Palmas, el Boulevard de las Naciones, se han iluminado. Se va, se está remodelando parte de Puerto Marqués, conectándolo con una nueva calle que saldrá al revolcadero. Se hizo el puente que está afuera del mundo imperial, del fórum, que liga al aeropuerto. Y la escénica se ha ampliado y se está atendiendo para que esté en mejores condiciones en este momento. El gobierno del estado celebra mucho. Y el aliado número uno de Acapulco, me siento un servidor, Héctor Astudillo. Amo Acapulco, respeto Acapulco y pienso siempre mucho en Acapulco. Y trataremos de seguir haciendo cosas en el tiempo que tenga yo la responsabilidad de ser gobernador. Nuevamente, mi reconocimiento a Alejandro Burillo. Nuevamente, mi gran reconocimiento a Juan Antonio Hernández, a Seyed Resvani. Por supuesto, al mencionar a Alejandro Burillo, menciono a Renata, menciono a Raúl. Y, por supuesto, a el arquitecto José de Arimatea Moyao López. Por este proyecto que, sin duda, es un gran proyecto moderno, hermoso, que esperamos verlo como hemos quedado a fines de enero de 2021. Mi reconocimiento también a Ernesto Rodríguez Escalona, que ha sido un permanente impulsor de todos estos eventos y muchas cosas más que se hacen aquí en Acapulco de convenciones. Por supuesto, a Fabriz Pastor, presidente de la Continental American Paddle Federación, que nos acompaña en esta ocasión. A todos y cada uno, el equipo de Foro Imperial, al Ayuntamiento de Acapulco, que encabeza a la presidenta municipal, por todo el apoyo y las facilidades para que estas obras se hagan. Y, por supuesto, a Acapulco y a México, recordarles en esta ocasión que Acapulco les espera siempre con los brazos y con el corazón siempre abierto. Muchas felicidades y esperamos con mucho ánimo enero de 2021 para venir a inaugurar el nuevo estadio de tenis. Muchas gracias, felicidades, enhorabuena.